El tema que vamos a desarrollar es aprendiendo a adorar, número uno y vamos a ver qué es La adoración, vamos a ver cuándo se lleva a cabo la adoración, vamos a aprender varios pasos que Nosotros vemos en la palabra de Dios en cuanto a adorar, pareciese que adorar solamente es un acto De nosotros en donde a veces buscamos sentir bonito, hay gente que dice a mí me gusta la adoración por Como me siento, a mí me gusta la adoración porque esta canción me recuerda a tal etapa dentro de mi cristianismo Pero bueno, la adoración es nosotros como seres humanos reconocer los atributos de Dios y esto se expresa De diferente manera, al nosotros reconocer los atributos de Dios nosotros como creyentes lo expresamos A través de adoración, alabanza, acción de gracias, servicio o vivir una vida santa para nuestro Dios La adoración constituye el principal llamado de Dios hacia nosotros como creyentes Nosotros nos damos cuenta en la Biblia que la Biblia es un libro de adoración Desde Adán trabajando en el huerto del Edén hasta el libro de Apocalipsis 22 en donde la gran multitud adora a nuestro Señor Los primeros cinco de los diez mandamientos constituyen una manera para nosotros aprender a adorar a nuestro Dios El libro más grande de la Biblia, los Salmos es un libro lleno de adoración Salmos 106 verso 48 dice la palabra de Dios bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad Y diga a todo el pueblo amén, aleluya Salmos 106 nos muestra como nosotros somos hechos para adorar y también debemos de entender que nosotros debemos estar siempre en este sentir En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Cristo reconocido como divino Hijo de Dios en donde ya se le exclama adoración a Él Lucas 24 versículo 52 Nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús pero en la palabra de Dios también se nos enseña a adorar tanto al Hijo como al Padre Aquí vemos después de que Jesús sube a los cielos Lucas 24 versículo 52 dice Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén Dice la Biblia que la iglesia siempre estaba en el templo y de las cosas que siempre hacían eran alabando y bendiciendo a Dios Nosotros tenemos que aprender a alabar y a bendecir a Dios como parte de nuestra nueva vida en Cristo Jesús Tras el nacimiento de la iglesia nos damos cuenta que la adoración y la alabanza era parte fundamental de las congregaciones Hechos capítulo 2 versículo 46 dice la Biblia y perseveraban unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón En el versículo 47 volviendo a conectar el texto 46 cuando dicen que perseveraban unánimes dice alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos La palabra de Dios nos enseña que ellos perseveraban tanto en el partimiento del pan que era no solamente compartir los alimentos Sino era compartir los alimentos recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo como también alabando a Dios Yo creo que nuestras casas cada una de nuestras casas debe ser un lugar de adoración Nosotros no debemos de limitar la adoración a la iglesia Debemos de tener mucho cuidado con qué es lo que cantamos, qué es lo que decimos Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca Y no podemos un día a la semana estar santo, santo, santo y al otro día a la semana cantando ahí de Bad Bunny o de Paquitala del Barrio Tenemos que ser congruentes, ok La Biblia nos enseña que ellos perseveraban alabando a Dios Y yo creo que cuando nosotros alabamos a Dios de manera consecuente Nuestros corazones se inclinan delante de Dios Porque de hecho esto quiere decir la palabra adoración Alguien que se postra delante de Dios ¿Por qué nosotros adoramos? Efesios capítulo 3 versículo 14 El apóstol Pablo está diciendo cuál es el motivo por el cual él adora al Señor Dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a sus riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Dice la palabra de Dios, a mí me gusta esto en el versículo 16 Algo que pasa cuando nosotros adoramos Cuando se nos es revelada la palabra de Dios Nuestros espíritus son fortalecidos Cuando tú sabes quién es Dios Cuánto te ama Lo que Él es para nosotros Que Él es nuestro escudo Que Él es nuestra fortaleza Que Él es nuestro Dios Entonces nuestros corazones son fortalecidos Y dice la palabra de Dios Que somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu Y vamos a ver de qué manera aquí dice la palabra de Dios Que en primer lugar nosotros somos fortalecidos Al entender las riquezas de Cristo Jesús por nosotros Pero también dice la Biblia que la reacción de nosotros Es el que nuestro hombre interior sea fortalecido Por aquellas verdades reveladas Entonces este es el fundamento de una verdadera adoración bíblica Yo reconozco la verdad de Dios Y como consecuencia de esa verdad de Dios Que se me es revelada Yo adoro a Dios Nos podemos dar cuenta que mucha gente Puede cantar cosas acerca de algún Dios Acerca de alguna deidad Y decir siento bonito Y es que el sentimentalismo No es la finalidad de la adoración El que tú te sientas bien No es la finalidad de la adoración El que a ti te guste No es la finalidad de la adoración Hay una advertencia también en la palabra de Dios De hacer todo mecánicamente Y no con un corazón de adoración Te puedes saber todas las canciones Que a lo mejor repetimos antes de empezar un sermón Pero eso no significa el que tú las tararees Que tú estás adorando a Dios Deuteronomio 28 versículo 47 Habla algo muy similar acerca del servicio Ya hemos visto que el servicio es una expresión De reverencia a Dios por consecuencia de lo que Él ha hecho con nosotros Dice la Biblia Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios Con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Servirás por tanto a tus enemigos Que enviare Jehová contra ti La Biblia nos enseña Que para Dios no es importante Solamente el que hagamos algo Sino también el cómo lo hacemos ¿Ok? Debemos de entender que es importante para Dios No solamente el hacer las cosas Sino el corazón con el que nosotros lo hacemos Y es que a veces nosotros estamos esperando Que la música cause un efecto en nosotros Para poder adorar como Dios se merece Y decimos, ay esta si me recuerda mis épocas Cuando yo llegué a Cristo y con esta si adoro Y con esa si cierras tus ojos Y con esa si te metes en la adoración Y hay personas de hecho que se pueden llegar a acercar Pastor, cuando tocan este tipo de alabanzas Porque son las que me gustan Debemos de entender que la adoración Va más allá de lo que me gusta a mí Es un acto por lo que se me ha revelado hasta ahora Acerca de Dios que entonces yo con alegría Y con gozo en el corazón Tengo la capacidad de responder Hacia las verdades de Dios que yo conozco Entonces vemos que la adoración Va acompañado del conocimiento que yo tengo de Dios Siempre van de la mano En cuanto yo conozco más acerca de Dios Mejor puedo adorar a mi Dios ¿Ok? Nosotros debemos de entender Que Dios está por encima de todo Y hay ciertas cosas que nosotros debemos de aprender Al momento de adorar Algunas cosas yo creo que se han ido perdiendo con el tiempo Otras cosas se les ha dado más énfasis De hecho se les ha dado un sobre énfasis Pero el día de hoy vamos a aprender Varias cosas acerca de la adoración En primer lugar Una de las características que tiene que tener una adoración Hacia nuestro Dios Una alabanza hacia nuestro Dios Es reverencia Esto se ha perdido En muchas personas se han vuelto irreverentes Al saber que Cristo pagó por nuestros pecados Somos cercanos a Dios Y entonces ellos piensan Ya no importa la manera en que yo adore No importa las palabras que yo use No importa de qué manera me presente Etcétera, etcétera Hebreos 12 versículo 18 Habla acerca de este tema De la importancia de reconocer La cercanía que ya tenemos para con nuestro Dios Pero el no perder de mente Que nosotros estamos adorando a un Dios que es santo Hebreos 12 18 Dice la Biblia Porque no os habéis acercado al monte Que se podía palpar Y que ardía en fuego a la oscuridad Y a las tinieblas de la tempestad Te imaginas tú haber estado En aquel lugar En donde Dios se manifestaba En aquel monte Donde Moisés subió por las tablas Y saber que ahí te podías encontrar con Dios Bueno el pueblo mismo no quiso subir ahí El pueblo mismo dijo que Moisés sea el que suba No vaya a ser que nosotros vayamos a ser consumidos Estar en la presencia de Dios Realmente es algo que debe a cada uno de nosotros Llenarnos claro de admiración, de gozo Pero también de reverencia Hebreos capítulo 12 versículo 21 Dice la palabra de Dios Y tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Imagínate estar delante de la presencia de Dios Él, Moisés tenía la capacidad de subir Y ver cara a cara al Señor Y dice en Hebreos 12, 22 al 24 Que eso es lo que nosotros hacemos Cuando estamos adorando a Dios Dice si, sino que os habéis acercado Al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles Que hermoso saber Que cuando yo estoy en la presencia de Dios Es como si yo hubiera subido al monte Junto con Moisés Y hubiera estado alabando Junto con millares de ángeles Eso es lo que pasa Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios Verso 23 A la congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos No estamos con cualquier persona adorando Estamos con aquellos escogidos Dice la palabra de Dios Que han sido inscritos en el libro de la vida Realmente es una bendición Cuando nosotros entendemos Lo que es la adoración La congregación de los primogénitos Que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos Y a los espíritus de los justos Hechos perfectos Y no solamente me ha acercado al monte No solamente estoy adorando Con los primogénitos Que están inscritos en el libro de la vida Sino que en el versículo 24 dice Y a Jesús El mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la de Abel Dice la palabra de Dios De una manera espiritual En la posición en la que nosotros estamos Nosotros estamos en aquel monte En el cual a Moisés le dio temor ¿Por qué? Porque lo especial de aquel monte No era el monte en sí Sino la presencia de Dios Estamos en un edificio Donde pareciera un edificio común Pero no es un edificio común Porque la presencia de Dios Se mueve en este lugar Y debemos aprender Siempre que venimos a estudiar La palabra de Dios Siempre que vamos a adorar Tener este corazón De saber en dónde estamos Y saber lo importante Que es que nosotros estemos aquí Ahora hay una advertencia Hebreos 12, 25 Dice la palabra de Dios Mirad que no desechéis al que habla Porque si no escaparon aquellos Que desecharon al que los amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desechamos al que nos amonesta Desde los cielos La voz del cual conmovió Entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez Y conmoveré no solamente la tierra Sino también el cielo Dice la Biblia Que no tenemos que desechar El mensaje que se proclama Con aquellos que adoran al Señor Y cuál es este mensaje Que todas las cosas Que están en este mundo Van a pasar Que la voz de Dios Va a conmover Todas las cosas Que nosotros vemos aquí en la tierra Dice la palabra de Dios Que nosotros estamos aquí Para amonestarnos Y recordarnos Que este no es nuestro destino final Esta solamente es una parada provisional Este no es nuestro hogar A veces nos preocupamos tanto Por este lugar Pensando que Ay es que Dios me ha abandonado Pero en ninguna manera Esto solamente es una prueba Entonces nosotros Dice la Biblia Al entender con quién estamos Al entender lo cercano Que hemos hecho Delante de Dios Al entender quiénes somos En Cristo Jesús Y que estamos delante De la presencia de Dios Dice en Hebreos 12, 27 Todo esto Se utiliza Para enseñarnos a adorar Dice en el verso 27 Y esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas movibles Como cosas hechas Para que queden Las inconmovibles Las cosas movibles Van a desaparecer Las inconmovibles Van a permanecer Verso 28 Así que Recibiendo nosotros Un reino inconmovible ¿Cuántos están dentro De un reino inconmovible? Tengamos gratitud Dice la Biblia Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole Con confianza Y reverencia Dice eso Dice Con temor Y reverencia La Biblia nos enseña Que al entender nosotros Los principios bíblicos Nosotros debemos Aprender a servir a Dios Agradándole Con temor Y reverencia Y esto es Consecuencia De la gratitud Que yo tengo De saber Que he sido Hecho cercano A Dios A través de la sangre De Jesucristo Versículo 29 Termina diciendo Porque nuestro Dios Es fuego Es fuego consumidor Sin lugar a dudas La reverencia Es parte De la adoración Pero tenemos Que tener un equilibrio Porque es importante La reverencia Sí Pero también Es importante El gozo Y siempre Y siempre Nos vamos A dar cuenta Que hay gente Que se inclina Tanto Hacia la reverencia Que deja De disfrutar La alabanza Y hay gente Que quizá Está disfrutando Tanto La alabanza Que empieza A ser Muchas veces Irreverente Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Mandamiento De parte De Dios Esto está En imperativo Y se repite En este versículo Una instrucción Que es muy importante Para el creyente La instrucción ¿Cuál es? Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Voltea con la Persona Que está a tu lado Y dile Regocíjate En el Señor Siempre Y esta instrucción Es una instrucción Que nos da Un corazón Para adorar ¿Por qué? Porque la Biblia Dice Regocijate En el Señor No solamente Cuando tus oraciones Sean contestadas De la manera Que tú quieres No solamente Cuando se acaben Los problemas Sino la Biblia Dice Regocijate En el Señor Siempre Aunque estés Pasando En medio De la peor Prueba Tú puedes Regocijarte Siempre En el Señor A mí me encantan Los salmos Los salmos Muchas veces David estaba siendo Perseguido Se juntaban Miles En contra De él Se juntaban Ejércitos En contra De él Sus propios Familiares Venían En contra De él Y que era Lo que Hacía David David Se podría Haber Angustiado Y a lo mejor Tirado En su cuarto Y se pudo Haber Encerrado En la depresión Pero sabes Que en aquellos Momentos De persecución David Escribía Salmos Y que eran Los salmos Los salmos Eran momentos En varios salmos De David Vemos Que David Abre su corazón Y David Dice Cómo se siente Ay me siento Así Me siento Desfallecer Me siento Que estoy A punto De morir Me siento Hasta la muerte Me siento En los huesos Expresaba Cómo se sentía Después Le abría Su corazón A Dios Acerca De sus enemigos Aquí se han juntado En contra de mí Tal y tal Y tal persona Y han venido Y han tramado Y han platicado Que me van A despedazar Abría su corazón De su problema Pero no terminaba ahí En los salmos Al final decía Pero doy gracias Porque tengo un Dios Que es mi escudo Que es mi fortaleza Que es mi heredad El cual guarda El cual no va a dejar Que los justos Perezcan Juntamente Con aquellos Que no hacen La voluntad De Dios Y a mí Esto Me hace Dar cuenta Que cuando David Empezaba A adorar Pues parecía Que él estaba Confrontado Con su realidad Y estaba Aparentemente Triste Muchos salmos Empiezan De esta manera Pero al terminar El salmo Parecería Que esa Aflicción Se vuelve Pequeña Contrastada Con el poder Del Dios Al cual Él termina Adorando En cada Salmo Está bien Hablar De tus Problemas Acerca De Dios Está bien Expresarle Dios Me siento De esta Manera Me siento Solo Me siento Deprimido Me siento Que a lo mejor Tengo Este problema O el otro Eso está Bien Pero si tú No reconoces Quién es Dios Al terminar Esa oración Te vas a ir Igual de Deprimido Siempre Tenemos que Buscar Quién es Dios Y proclamarlo En medio De nuestras Oraciones Vemos aquí En el salmo 43 4 Donde El salmista Dice Entraré Al altar De Dios El Dios De mi Alegría Y mi Gozo Que hermoso Saber Que cuando yo Entro A la presencia De Dios Entro Al lugar De mi Alegría Al lugar De mi Gozo Y esto Es increíble Sabiendo De quién Venía Venía De un Hombre Que lo podía Tener Todo en su Época El hombre Más Popular El hombre Que desde La adolescencia Se volvió El Superstar De Israel Imagínate Nadie se atrevía Enfrentar A ese gigante Goliat Y de la nada Sale un Jovencito Con una Onda Y le Pega El gigante En la frente Y se convirtió En héroe Nacional Desde muy Joven Él lo podía Haber tenido Todo Se convirtió En rey Tuvo Caballos Tuvo Palacio Tuvo Todo Lo que Él Quiso Pero Él Exclamó Entraré Al altar De Dios Al Dios De mi Alegría Y de mi Gozo Es increíble Entender En dónde Está la verdad La verdadera Alegría Y gozo Del hombre Si nosotros Estamos esperando Que las cosas Cambien A la manera Que nosotros Queremos Para poder Adorar A Dios Quizá Nosotros No estamos Reconociendo En realidad Quién es Dios Termina En salmo 43 4 Diciendo Y alabaré Con arpa Oh Dios Dios mío La alabanza Y la adoración Debe ser parte De nuestro estilo De vida Debemos De buscar Siempre En medio De nuestra Adoración Tener este Equilibrio Entre solemnidad Y gozo Es importante Que yo Cuando me presento Delante de Dios Entienda Que estoy Delante de un Dios santo Que es fuego Consumidor Pero también Entender Que hay ese Lugar Donde yo Puedo recibir Más gozo De todos Los lugares Del mundo Hay algo Que también Tenemos que Aprender En la adoración La adoración Tiene que ser Intelectual Y esto Es algo Con lo que A veces Muchos Están A veces En pelea Porque como Que intelectual Pareciera que La adoración Es fluir En lo que Yo sienta O lo que Yo quiera Decir Sin importar Sin importar Meter mucho La mente Porque la mente Puede ser Que me bloquee Lo espiritual Y esto No es así Toda Experiencia De adoración Comienza En la mente Decía Un buen Teólogo Hay que Quitarse El sombrero No la cabeza En los tiempos De adoración Juan 4 23 Dice la Biblia Más ahora Viene Y ahora Es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en Verdad Aquí hay Dos elementos Importantes Lo espiritual Si pero Lo espiritual Va acompañado De la verdad Dice en la Biblia Porque el Padre A tales Adoradores Buscan Que le adoren El Señor Busca Gente que le Adoren Espíritu Si pero También aquellos Que le adoran En verdad Dios es Espíritu Dice la Biblia Los que le Adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le Adoren Entre más Conocemos A Dios Más Podemos Adorar A Dios En verdad Nosotros Entre más Verdad Tenemos Mejor Podemos Responder A Dios Esto es Adoración El centro De un culto Dominical Que es El centro De un culto Dominical Es la Propagación De las Verdades De Dios Eso es La finalidad De esto Entonces Lo que se Expone A través De la Biblia Tiene que Estar Siempre Apegado A la Verdad Lo que Se canta Tiene que Estar Apegado Siempre A la Verdad Porque Para eso Estamos Reunidos Aquí El centro Del culto Cristiano Es la Propagación De la Verdad El fin No es La calidad Poética La calidad Musical Lo que Nos hace Sentir El fin De la Adoración Genuina Es la Propagación De la Verdad Y esto Es algo Muy Importante Colosenses Capítulo 3 Verso 16 Colosenses 3 16 Este es un Versículo Que ojalá Se pudiesen Aprender Dice la Biblia La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Me Gustaría Hacer Una Pregunta No Te Voy a Pedir Que Levantes La Mano Pero Tú Pudieses El Día De Hoy Venir Aquí Enfrente Y Recitar Repetir Diez Versículos De La Biblia Diez Nada Más Diez Es Increíble Ver Que Muchos De Nosotros Quizá No Podrían Hacerlo Y Es Increíble Sabiendo Que La Palabra De Dios Nos De Instrucción Que La Palabra De Dios La Palabra De Cristo Debe Abundar En Nosotros Que Significa Abundar Que Debe De Deber 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 De Permanecer Nosotros Debemos Retener La Palabra De Dios Ay Es Que No Tengo Buena Memoria Cuántas Canciones Te Sabes Te Sabes Todas Las De José José Todas Las De Juan Gabriel Todas Las Sonoras Santanera Dices No Tengo Buena Memoria Mira No Tienes Buena Memoria Ves Para Lo Que Nos Conviene Te Acuerdas Cuánto Te Debe Tal Persona Ah Si Hasta Los Centavos Te Acuerdas De Muchas Cosas Dice La Biblia La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Y Cómo Va Abundar La Palabra De Cristo De Dos Maneras Número Uno Enseñándose Y Exhortándose Unos A Otros En Toda Sabiduría La Palabra De Cristo Mora En Nosotros Cuando Entre Nosotros Nos Enseñamos Y Nos Exhortamos En Toda Sabiduría Coma Número Dos Cantando Con Gracia En Vuestros Corazones Al Señor Con Salmos E Himnos Y Cánticos Espirituales Esta Parte De Este Versículo No Es Algo Que Se Agregó Porque No Había Nada Más Que Poner Sino Es También Una Manera En Que La Palabra De Cristo Mora En Abundancia En Nosotros Como Cantando Salmos Himnos Y Cánticos Espirituales Obviamente Que Contengan La Palabra De Cristo Para Que Esta More En Abundancia En Nosotros Siempre Que Tú Escuches Una Alabanza O Una Adoración Pregúntate Eso En Dónde Viene La Biblia Haz Un Análisis Ya Sabes Quítate El Sombrero Pero No Te Quites La Cabeza Cierra Los Ojos Adora Al Señor Métete En La Adoración Pero Siempre No Hay Que Estar Un Ojo Al Gato Y Otro Al Garabato Cuidado Porque Muchas Veces Acabamos Repitiendo Cosas Que No Son Bíblicas Alguna Vez Escuché Que Alguien En Estos Tiempos De Dirigir A La Iglesia En Adoración Empezó A Decir Un montón De Cosas Que Él Sentía Que Pasaban En El Cielo En ese Momento Y Decía Que Los Ángeles Se Callaban Cuando La Gente Adoraba Y Un montón De Cosas Cuando Se Bajó Esta Persona Yo Le No Lo Sabía A Lo Le Le Dije Oye ¿Dónde Está Eso En La Palabra De Dios Y Se Quedó No Pues No Está Y Debemos De Tener Mucho Cuidado Spurgeon Decía Muchos Se Toman A La Ligera El Pecado En Consecuencia Se Toma A La Ligera Al Salvador Y Consecuencia Se Toman A La Ligera La Palabra De Dios Pero Aquel Que Ha Estado Con La Soga Que Les Ha Sido Perdonado Aquel Que Ha Tenido La Soga Al Cuello Alguna Vez Es Una Persona Que Está Lleno De Alegría Y Puede Adorar Con Todo Su Corazón Debemos De Tener Mucho Cuidado Siempre Que Nosotros Adoremos Entender Que Es Importante El Intelecto Y Que La Palabra De Dios Habite En Nuestra Adoración También Es Importante Que Nuestra Adoración Sea Una Adoración Emocional Pero Debemos De Tener Cuidado Con El Emocionalismo Hay Un Ejemplo Que Ustedes Me Van Entender Muy Bien Supongamos Que Una Jovencita De Repente Se Encuentra A Un Joven Que No Es Cristiano Que Le Dicen El Drogo En La Secu Que Tú Lo Ves Y Te Ve Con Ojos Así Retándote Y Tú Le Dices Esta Persona Como Que Tiene Algo Y Los Papás Le Dicen Esa Persona No Es Para Ti Y Las Amigas Le Dicen Esa Persona No Es Para Ti Ya Le Cachaste Tantas Veces Tantos Mensajes No Te Tanto Esta Mujer No Piensa No Mete La Cabeza Y Se Deja Llevar Por Lo Que Siente Eso Es Emocionalismo Ok Debemos De Tener Cuidado Con Tener Esto Porque Hay Hay Veces Que Nosotros No Pensamos Las Cosas Y Hacemos Las Cosas Solamente Porque Las Sentimos Y Debemos De Tener Mucho Cuidado Con Eso El Emocionalismo Puede Hacerte Sentir Contento En La Iglesia Sin Ser Creyente Tú Sabías Eso El Emocionalismo Te Puede Hacer Sentir Algo Bonito En La Alabanza Sin Ser Creyente Mateo 7 16 Nos Dice Que Es La Manera De Saber Si Yo Soy Creyente O No La Manera De Saber Si Yo Soy Creyente O No No Es Ay Es Que Cuando Cantaron Esta Alabanza Lloré Y Entonces Eso Significa Que Dios Estaba Haciendo Algo En Mi Corazón Mateo 7 16 Nos Dice Cuál Es La Evidencia De Que Alguien Es Creyente Y Alguien No Por Sus Frutos Los Conoceréis Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos E Higos De Los Abrojos Así Todo Buen Árbol Da Buenos Frutos Pero El Árbol Malo Da Malos Frutos No Puede El En Fruto Es Cortado Y Echado Al Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Espérate Se Está Portando Muy Mal Pero Canta Bien Bonito Y Se Entrega Al Señor Tú No Sabes Si A lo Mejor Esas Lágrimas No Son De Adoración Son De Remordimiento De Todo Lo Que Ha Estado Haciendo En La Semana La Biblia Remata En Mateo 7 21 Diciendo No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos Esta Parte De Señor Señor Pareciera Un Acto De Adoración Pública Señor Señor Él Es Mi Dios A lo Mejor Tenían La Teología De Que Jesús Murió Por Sus Pecados Pero Dicen No Todo Aquel Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De los Cielos Sino Él El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Debemos De Tener Cuidado Porque El Emocionalismo Es Altamente Adictivo Aquellas Personas Que Viven Un Cristianismo Buscando Emociones Y Emociones Y Emociones No Hacen Las Cosas Porque Las Tienen Que Hacer Sino Hacen Las Cosas Buscando La Emoción Ejemplo Nuestras Veladas De Oración De ¿Cuál es la Finalidad De Que Tenemos Que Venir Es Que Se Siente Bonito No Es Que Es Nuestra Responsabilidad Como Iglesia Unirnos Para Orar Y Esto Sientas O No Sientas Bonito Debemos De Entenderlo Y Debemos Buscar Formar Parte De Aquello A Lo Que Somos Llamados Como Iglesia MacArthur Decía John MacArthur Escribió En Un Libro De Adoración La Adoración No Es Energizada Por Métodos Externos Si No Es La Reacción Genuina De Una Verdad Verdad Revelada Ok Hay Muchas Iglesias Que Utilizan Diferentes Notas Diferentes Métodos Para Producir Emociones En Las Personas ¿Tú Sabías Eso? Hay Distintos Lugares Donde Practican Con La Gente Como Si Fuera Un Laboratorio Los Días Miércoles Que Tienen Un Servicio Cantan Diferentes Estilos De Música Y Ven Cual Cual Le Gusto Más A La Gente Cual Produce Más Emociones MacArthur Decía La Adoración No Energetizada Por Métodos Externos Sino En La Reacción Genuina De Una Verdad Revelada No Debe De Ser Energetizada Por Todo Lo Que Está Alrededor Hay Personas Que Piensan Que Donde Hay Una Batería No Está El Espíritu Santo Hay Una Batería No Ya Se Fue El Espíritu Santo Eso Ya No Es Santo Porque Es Un Instrumento Pagano Hay Personas Que Piensan Que Es Necesaria La Batería Para Que Se Sienta El Espíritu Santo Los Dos Extremos La Adoración Nunca Debe Ser Energetizada Por Métodos Externos La Música Puede Ser Muy Peligrosa Porque Puede Despertar Nuestras Emociones Sin Una Genuina Adoración Isaías 29 13 El Señor Nos Dice Que Debemos Adorar Si Metiendo Las Emociones Si Metiendo Los Sentimientos Pero Debemos Tener Cuidado Que Esto No Es La Finalidad Isaías 29 13 Dice Pues El Señor Porque Este Pueblo Se A A A A A A A Con Su Boca Y Con Sus Labios Me Honra Pueblo De Israel Tenía Verdades Bíblicas Tenía Verdades En Las Cuales Apoyaba Su Corazón Repetía La Verdad De Dios No Estaban Alejados De La Verdad Pero Su Corazón Está Lejos De Mi Otro Extremo Tengo La Verdad De Dios Sé La Palabra De Dios La Palabra De Dios Habita En Mi Pero Mi Señor Y Su Temor De Mi No Es Más Que Un Mandamiento De Hombres Que Les Ha Sido Enseñado Es Peligroso Cuando Nosotros No Tenemos Una Relación Con Dios Donde En Verdad A veces Pareciese Que En Los Domingos Cantamos A Un Desconocido Es Muy Difícil Meterte En Una Adoración Genuina Cuando Tú Estás Apartado De Los Caminos Del Señor Cuando Entre Semana No Abres La Biblia Cuando Entre Semana No Tienes Comunión Con Él Es Muy Difícil Tener Esta Intimidad Que Tú Tendrías Que Si Tú Realmente Lo Buscaras De Todo Tu Corazón No Porque Alguien Te Lo Dice Sino Porque Es Parte De Tu Necesidad Del Corazón Vemos Estas Personas Lo Tenían Todo Pero Emocionalmente Estaban Alejados Del Señor El Impacto De La Verdad Revelada De Dios Es Lo Que Realmente Afecta Mis Emociones Al Creer La Verdad De Dios Lo Que Me Debe Llevar A Adorar A Dios Es La Verdad Revelada Que Yo Tengo Entonces Tengo Que Buscar Más Verdad Revelada Para Que Mi Corazón Como Consecuencia Se Incline Al Señor Antes En Muchas Iglesias En Muchas Congregaciones No Había Instrumentos ¿Qué Pasaría Si El Día De Hoy Hubiesen Tocado Sin Instrumentos Alguien Quizás Se Podría Haber Sentido Incómodo Ay No Algo Pasa En La Alabanza O En La Adoración No Suena Como Siempre No Estuvo Tan Buena Sin Haber Entendido Quizá Que La Adoración No Lo Hacía Solamente Los Instrumentos Sino El Postrar Nosotros Nuestros Corazones Hacia Las Verdades Que Nosotros Estamos Escuchando ¿Alabarías Con las Mismas Fuerzas Aún Sin Instrumentos? ¿Adorarías Y Proclamarías De Igual Manera La Verdad De Dios A Través De Esos Cánticos Si No Hubiera Instrumentos? Debemos Entender Que La Fuente Genuina De Gozo Del Cristiano No Está Solamente En La Música Alegre A Mí Hay Ritmos Que Me Ponen Feliz El Merengue Me Pone Feliz Y He Buscado Merengue Cristiano No Crees Que Es El Que Tú Escuchas De La Chica Del Swing He Buscado Hay Salsas Cristianas Hay Todo Esto Pero Realmente Lo Que Nos Debe Llenar De Gozo No Es Que Llegué Y No Está Ese Tipo De Música Que A mí Me Pone Feliz Porque en Primera de Pedro 1 8 Dice La Biblia Que La Fuente De Nuestro Gozo No Está Realmente En Las Cosas Externas En Las Cosas Externas Se Pueden Afectar Nuestras Emociones Pero El Gozo Es Algo Más Profundo Dice La Biblia A quien Amáis Sin Haberle Visto En Quien Creyendo Aunque Ahora No Lo Véis Os Alegráis Con Gozo Inefable Y Glorioso Dice La Biblia Que La Fuente De Aquel Gozo Que Es Inefable Y Glorioso Es El Amor Que Yo Tengo Hacia Jesús Y La Fe Que Yo Tengo En Jesús Estas Dos Cosas Son Importantes El Amor Que Yo Tengo A Jesús Y La Fe Que Yo Tengo A Jesús Si Yo No Tengo Estas Dos Cosas Por Más Que Yo Cante Bonito Por Más Que Yo Cante Alto Por Más Que Yo Chille Por Más Que Yo Sienta Bonito No Es Adoración Primera Pedro 1 7 Para Que Sometida Prueba Vuestra Fe Mucho Más Precioso Que El Oro El Cual Aunque Perecedero Se Prueba Con Fuego Sea Hallada En Alabanza Gloria Y Honra Cuando Sea Manifestado Jesucristo Dice La Biblia Que Lo Que Creemos Tiene Como Finalidad Aún A pesar De la Prueba Alabar Glorificar Y Honrar A Nuestro Dios Si Esto Va Acompañado De Música Gloria A Dios Pero Si No Va Acompañado De Música Es Igual Adoración Alabanza Gloria Y Honra Por Como Dios Se Va A Manifestar En Un Día Ahí En Tu Lugar Te Voy A Pedir Que Cierres Tus Ojos Hay Días En Donde Quizá No Puedes Ver El Sol Directamente Porque Las Nubes Lo Cubren Pero Tú Ves Tu Reloj Y Sabes Que Es De Día Aunque No Veas El Sol Por La Hora Que Es Va Haber Momentos En Tu Vida En Donde Tú No Vas A A Dios Como A Ti Te Gustaría Verlo Pero Cuando Veas Tu Biblia Va A Ser Como Ese reloj Que Te Va A Mostrar Que A Pesar De Las Nubes Él Está Ahí Aunque Andes En Valle De Sombra De Muerte No Tienes Que Temer Mal Alguno Porque Siempre La Vara Y El Callado Del Pastor Estará Sonando Sus Ovejas Vamos Oír Su Voz Y Le Vamos A Seguir Y En Medio De Las Tinieblas Más Oscuras Dice La Palabra De Dios Que Él Aderezará Mesa Enfrente De Nuestros Angustiadores Siempre Va Haber Una Porción Sin Importar En Donde Estemos Va Haber Una Porción De Revelación Para Nosotros Que Estamos Pasando A Través De Pruebas Y Siempre Que Tú Abras Tu Biblia Y Siempre Que Tú Te Encuentres Con El Dios De La Biblia Vas A Tener Un Corazón Que Adora Un Corazón Que Ama Un Corazón Que Cree Un Corazón Vivo Un Corazón Que Se Puede Postrar Delante De Dios Con Música O Sin Música Señor Mi Dios El Día De Hoy Te Pedimos Que Nuestra Adoración Sea Una Mezcla De Doctrina Y Entusiasmo De Entendimiento Y Pasión De Pensamiento Y Emociones Te Pedimos En el Nombre De Cristo Jesús Mi Señor Que Nosotros Podamos Vivir Una Vida Que Te Adora Que Nosotros Podamos Mi Señor Postrarnos Delante De Ti Sabiendo Que Nos Unimos En Adoración Mi Señor Con Toda Tu Creación Al Proclamar Tus Verdades Apocalipsis 19 5 Dice Y salió Del Trono Una Voz Que Decía Alabad A Nuestro Dios Todos Sus Siervos Y Los Que Le Teméis Así Pequeños Como Grandes Señor Mi Dios Te Adoramos Te Alabamos Y Te Exaltamos Por Cada Cosa Que Tú Has Hecho En Nuestra Vida No Como Una Instrucción Que Debemos De Seguir Sino Como Una Respuesta De Admiración De Gratitud De Entrega Mi Señor Permítenos Adorar Con Temor Reverente Permítenos Siempre Mi Señor Que Tengamos La Oportunidad Alabar Con Nuestro Entendimiento Y También Con Nuestras Emociones Te Lo Pedimos En El Poderoso Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén